Hola, soy Silvina Tochetti, soy especialista en la interpretación de estudios realizados por el laboratorio Genova Diagnostics y hoy vamos a hacer una revisión del estudio del test Metabolomics. El Metabolomics es una evaluación nutricional que indaga sobre el metabolismo de la persona de una forma integrativa. Fue diseñado para poder tomar la muestra de forma mínimamente invasiva y puede realizarlo la propia persona en su hogar. Este estudio se utiliza mucho con los pacientes que presentan fatiga, inflamación, disfunción mitocondrial, falta de energía, trastornos del estado anímico y muchos otros. Vamos a revisar tanto la base del perfil metabolómico y los biomarcadores que se le pueden añadir. Las primeras páginas de la prueba incluyen una interpretación rápida y visual del estudio, seguido por las páginas de biomarcadores que incluyen ácidos orgánicos y aminoácidos. También se ofrecen biomarcadores adicionales como por ejemplo el metabolismo de los ácidos grasos con una muestra de papel absorbente, también el estudio de elementos tóxicos y minerales realizados con una muestra de orina. Y SNPs genómicos, también llamados polimorfismos de nucleótidos individuales, que pueden proporcionar información genética dando respuesta a la razón por la cual se ha aumentado el requerimiento de determinado nutriente. La primera página nos muestra una síntesis visual basada en los resultados del estudio. Es una comprensión general de los cinco pilares de desequilibrio funcional. El estrés oxidativo, la disfunción mitocondrial, el desbalance de ácidos grasos, la exposición de ciertas toxinas a ciertas toxinas y desbalances de la metilación. Se les da una puntuación global para cada área basada en los biomarcadores individuales que contribuyen a esa puntuación. Cada uno de los pilares de desequilibrio funcional está categorizado con una puntuación y su color correspondiente, lo cual va a ser muy útil a la hora de interpretar. Una puntuación verde de 0 a 4 indica una necesidad mínima de apoyo en esa área. Una puntuación amarilla de 5 a 7 indica que hay una necesidad de apoyo moderado y una puntuación roja de 8 a 10 indicaría una gran necesidad de apoyo. El ejemplo de bajo marca muchas categorías en amarillo y como hablamos anteriormente entra dentro de la categoría moderada. Por lo tanto se va a necesitar apoyo en el área de la oxidación con un puntaje de 5, apoyo mitocondrial con un puntaje de 6 y apoyar la inflamación que tiene un puntaje de 6 también. Muchos de los nutrientes que apoyan estas categorías se enumeran en la siguiente página. Las puntuaciones de desequilibrio funcional derivan de un algoritmo basado en los resultados de la prueba. Este algoritmo tiene en cuenta los biomarcadores que se enumeran debajo de la puntuación de cada pilar. Este análisis logra expresar los resultados del paciente teniendo en cuenta dos factores. En primer lugar se basa en qué tan grave está el biomarcador y el segundo en la evidencia científica detrás de ese marcador. Las páginas 2 al 6 del informe incluyen recomendaciones personalizadas de nutrientes como antioxidantes, vitaminas del complejo B, minerales, ácidos grasos esenciales, si es que estos se adicionan al análisis, apoyo digestivo y aminoácidos. La segunda página del informe proporciona el requerimiento de nutrientes categorizándolos como valores normales con un color verde, límite en amarillo y altos en color rojo. Estas recomendaciones se generan a través de este algoritmo que tiene en cuenta los biomarcadores del estudio relacionados con cada uno de estos nutrientes individualmente. Por ejemplo, si los biomarcadores que se relacionan con la vitamina B6 son anormales, esto puede generar una necesidad de B6 marcándolo en el borde amarillo o rojo. Es una evaluación nutricional y funcional basada en la individualidad bioquímica de una persona. Además, en este ejemplo podemos ver que hay cierta necesidad de algunos antioxidantes y del complejo B, así como ácidos grasos omega-3. Asimismo, se encuentran recomendaciones para aminoácidos, que se detallan en la parte inferior de la página. En este ejemplo había principalmente ceros, lo que indica que el paciente no tiene una mayor necesidad para la mayoría de los aminoácidos. Las páginas 3 a 6 brindan información adicional sobre cada recomendación de nutrientes. Al igual que con todos los puntajes en la prueba, cuanto mayor sea la puntuación, mayor será la necesidad de apoyo. El primer punto, de color azul, enumera las funciones del nutriente. El segundo punto, de color verde, enumera las causas de la deficiencia. El tercer punto, en violeta, analiza los síntomas de tal deficiencia. Y el cuarto punto, en rojo, enumera los alimentos que son fuente de este nutriente. Estas páginas pueden ser útiles para identificar por qué un paciente podría tener un requerimiento nutricional elevado. Ahora pasamos de las recomendaciones de nutrientes a los biomarcadores específicos. Sirven como base de datos para generar las recomendaciones de requerimiento nutricional, así como establecen el criterio de puntuación para los distintos desequilibrios funcionales. La representación del ciclo de ácido cítrico, también conocido como ciclo de Krebs, es una buena ilustración de la necesidad funcional de nutrientes que interactúan en esta vía metabólica. Los resultados del paciente se destacan en verde, amarillo o rojo, dependiendo de si la muestra es normal, límite o anormal. Esto permite visualizar si hay reserva de nutrientes a nivel del metabolismo celular y dónde podrían estar las zonas problemáticas. Al comienzo de la página vemos cómo los macronutrientes, grasas, carbohidratos y proteínas, entran en esta vía metabólica para convertirse en energía para la célula en la forma ATP. Por ejemplo, en la parte superior de la página, los carbohidratos se convierten en piruvato y esta transformación enzimática requiere del mineral magnesio. Indicado al lado de la flecha, en este ejemplo, el ácido piruvico está bajo, indicando que el paciente puede tener un aumento en la necesidad del magnesio o tal vez el paciente no consume muchos carbohidratos. Los círculos rojos alrededor del ciclo de Krebs incluyen metales pesados que bloquean el metabolismo, que da como consecuencia un bloqueo metabólico de enzimas y en última instancia que deterioran el ciclo. En este ejemplo vemos algunos biomarcadores que están en amarillo o rojo. Esto puede resultar debido a una elevada necesidad de cofactores nutrientes y o a la interferencia de metales pesados. En el lado izquierdo de la página, bajo el título de cetogénesis, se miden los cuerpos cetónicos, también denominados ácidos beta-hidroxibutíricos. La síntesis de estos compuestos se realiza cuando hay una dieta cetogénica o muy baja en carbohidratos, así como también en entrenamientos de alta resistencia o cuando existe resistencia a la insulina y diabetes. En la parte inferior de la página vemos la cadena de transporte de electrones que es altamente susceptible al estrés oxidativo. Los antioxidantes como el glutatión y la coenzima Q10 pueden operar como protectores en este sentido. Es importante entender que la información brindada en esta página refiere al algoritmo que sustenta los puntajes para el requerimiento de nutrientes y el desequilibrio funcional. La página 8 enumera los ácidos orgánicos en categorías funcionales incluyendo marcadores de malabsorción y de disbiosis, energía celular y marcadores mitocondriales que acabamos de revisar en la página anterior del ciclo de Krebs. Marcadores vitamínicos, metabolitos de neurotransmisores, marcadores de toxinas y de detoxificación. Un ácido orgánico es un subproducto resultante de varios procesos metabólicos. Un metabolito. Si estos biomarcadores están fuera del rango se tendrán en cuenta en el algoritmo que determina las necesidades nutricionales. La página 9 continúa con otros ácidos orgánicos como marcadores de oxalato. Además vemos marcadores de estrés oxidativo y marcadores de vitaminas en las distintas vías metabólicas. En las próximas diapositivas se profundizará en diferentes secciones de los ácidos orgánicos individuales. La primera sección de los ácidos orgánicos son los marcadores de malabsorción y disbiosis. Los marcadores de malabsorción son aquellos que indican posible malabsorción de ciertos aminoácidos. Si los aminoácidos no logran absorberse en el tracto gastrointestinal pueden ser fermentados por bacterias produciendo metabolitos, los cuales están enumerados en la sección de malabsorción. Por lo tanto, una elevación de estos biomarcadores puede indicar malabsorción de proteínas. Los marcadores de disbiosis bacteriana son el resultado de la acción de varias bacterias dentro del microbioma. Buscamos las tendencias generales que nos ayuden a la evaluación de disbiosis potenciales y cierta elevación en esta sección puede indicar la necesidad de estudiar más profundamente el tracto gastrointestinal. En ese caso, por ejemplo, utilizaríamos el análisis de GIFX Stool Profile. Como estos fetabolitos son producidos por fermentación bacteriana, la presencia de múltiples valores elevados pueden hacernos sospechar que existe un sobrecrecimiento bacteriano. Otro factor a considerar importante es la influencia de la dieta en los valores de esta sección. Muchos de estos resultados elevados se derivan de la ingesta de fenoles dietéticos como frutos rojos, cerezas, vino, té y otros alimentos. Esto es un punto a considerar especialmente cuando hay uno o dos marcadores elevados aislados. La última porción en esta sección es la de las levaduras u hongos, incluyendo el de arabinitol. El de arabinitol es un producto elaborado por ciertas especies de cándida y si se encuentra elevado puede indicar la presencia de cándida. En este ejemplo se observa que sólo algunos marcadores están en el límite. Esto significa que sólo se necesita apoyar al sistema digestivo levemente en este aspecto. Al final de cada reporte se puede encontrar un link a la guía de soporte de Nutreval y Metabolomics. En ella pueden encontrar la explicación en profundidad de todos los puntos estudiados, mostrando las causas detrás de los valores elevados o disminuidos y así comprender la importancia de estos biomarcadores y su significancia clínica. A continuación veremos la energía celular y los marcadores de la mitocondria. Estos biomarcadores son los mismos presentes en la página anterior de la ruta del ciclo de ácido cítrico. Aquí sólo se visualiza en un formato de lista. Hay algunos marcadores adicionales que no se muestran en la página del ciclo de Krebs, pero en este ejemplo vemos el ácido beta hidroxibutírico elevado. Este marcador está asociado con resistencia a la insulina y estrés oxidativo. Aquí se presentan los marcadores de vitaminas. Estos son una colección de biomarcadores que se relacionan con la necesidad específica de cofactores vitamínicos, principalmente del complejo B. En los subtítulos se numeran las principales vitaminas que se evalúan a través de estos biomarcadores. La siguiente sección de los ácidos orgánicos refiere al metabolismo de los neurotransmisores. Los subtítulos explican a qué vía metabólica y o neurotransmisor se refieren. Los marcadores de quinurenina se relacionan con una vía específica que proviene del aminoácido triptófano y esta vía se activa en respuesta al estrés oxidativo y la inflamación. Como se puede ver entre paréntesis, estos marcadores dan fuertes indicaciones de la necesidad de vitamina B6. El ácido quinolínico tiene propiedades inflamatorias y es neuroexcitante. Los marcadores para las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina son bioproductos de dopamina. Si bien son utilizados como indicadores de deficiencia y o necesidad de nutrientes específicos, muchos clínicos notan alteraciones en estos marcadores cuando hay exceso o deficiencia de catecolaminas. Por último, el ácido cinco hidroxiindol acético es el metabolismo principal de la degradación de la serotonina. Este biomarcador puede estar elevado cuando un paciente toma medicamentos como inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina o suplementos de 5-HTP, el 5-hidroxitriptofano. Se estima que más del 90% de la serotonina circulante proviene de la producción del intestino. Como la serotonina en el intestino promueve la movilidad intestinal, hay evidencia que elevaciones de este marcador se asocian al síndrome intestinal irritable con un tránsito rápido y heces sueltas. Los marcadores de toxinas y detoxificación nos dan una idea de posibles problemas con la exposición ambiental y la producción o la ingesta de antioxidantes. El primer marcador de la sección es el ácido piroglutámico, un derivado del aminoácido glutatión que es reciclado dentro de la célula. Se ha demostrado que el ácido piroglutámico es un indicador de necesidades de precursores del glutatión, que son la cisteína, el ácido glutámico y la glicina. La vitamina B6, el magnesio y el zinc también son cofactores importantes para la síntesis del glutatión. El segundo biomarcador es el ácido alfa-cetofenilacético. Proviene de la exposición de plásticos y petroquímicos como los estirenos. Hay una larga lista de plásticos que contienen estireno, pero comúnmente pensamos en poliestireno, botellas de plástico, contenedores de plástico u otros artículos como compuestos de caucho y barnices. El objetivo es identificar la fuente de exposición y disminuir la exposición al mínimo. El ácido alfa-hidroxi isobutírico es un producto de la degradación de la sustancia química metilterbutiléter. Este era un aditivo conocido del combustible que ha contaminado las aguas subterráneas. Cuando este metabolismo se encuentra elevado, es importante recomendar el uso de filtros de agua. Por último, se ha demostrado que niveles elevados de ácido orótico se asocia a un exceso de hepatotoxicidad. Esto se debe por el consumo crónico de alcohol o medicamentos que provocan lesiones hepáticas. La última sección de ácidos orgánicos incluyen los marcadores de oxalato. Estos son una colección de biomarcadores que se relacionan con una vía llamada vía del glioxilato. Los oxalatos son clínicamente importantes ya que se relacionan con la capacidad de formar ácido oxálico, lo cual se asocia al riesgo de padecer cálculos renales. El ácido oxálico puede provenir tanto de la dieta como de la producción endógena. Esta vía está influenciada por el estrés oxidativo y las insuficiencias de vitamina B. A continuación, en el informe tenemos los marcadores del estrés oxidativo. Los peróxidos lipídicos indican la oxidación de los lípidos y membranas lipídicas. El 8-hidroxidos de oxiguanocina indica el daño oxidativo al ADN. Estos marcadores contribuyen enormemente en la necesidad de un apoyo antioxidante que se muestra de manera visual en la primera página del informe. En la página 10 se miden los aminoácidos. El lado izquierdo de la página muestra los niveles de los aminoácidos, mientras que el lado derecho de la página nos muestra los aminoácidos intermedios y nos dice más acerca de los cofactores que se necesitan para metabolizar los aminoácidos, como son algunos minerales y vitaminas. En la parte inferior, a la derecha, figuran los marcadores de los péptidos dietéticos, lo cual pueden indicar una deficiencia en la digestión de la proteína. Cuando interpretamos los aminoácidos en primer lugar, es importante observar la tendencia general de estos biomarcadores. Dada la complejidad del cuerpo humano, no es raro ver alguna variabilidad interpersonal, lo que significa que algunos resultados pueden ser altos o bajos. En general, estamos buscando tendencias. Los aminoácidos se encuentran altos, bajos o normales. Los aminoácidos esenciales deben obtenerse de la dieta. Los aminoácidos no esenciales reflejan la ingesta dietética y las necesidades de cofactores. Una situación peculiar que ocurre de vez en cuando y de gran valor clínico son los niveles adecuados de aminoácidos esenciales, cuando los no esenciales se encuentran bajos. Esto puede estar indicando necesidades nutricionales de cofactores como la vitamina B6 y el magnesio, ya que ambos nutrientes son cofactores importantes en la conversión de aminoácidos esenciales a los no esenciales. En el ejemplo se visualiza una tendencia de aminoácidos esenciales disminuido, pero los no esenciales dentro del rango de normalidad. En este caso, sería bueno investigar sobre la ingesta proteica del paciente y fomentar un consumo elevado a la ingesta actual, más elevado que la ingesta actual, si fuera necesario. En el lado derecho de la página de aminoácidos se encuentra un conjunto de marcadores llamados metabolitos intermedios. Estos biomarcadores dan sustento al algoritmo de vitaminas y nutrientes específicos o vías metabólicas de aminoácidos. Los marcadores de vitaminas B brindan información adicional sobre la necesidad potencial de estas vitaminas. Muchos de estos marcadores provienen de vías metabólicas que dependen de las vitaminas B6 y B12. Los biomarcadores del ciclo de la urea dan información sobre la ingesta global de proteínas que provienen de la dieta, su utilización y su eliminación, ya que es un sistema encargado de detoxificar la amonia, producto del metabolismo de los aminoácidos. Por último, los metabolitos de la glicina y la serina nos dan la medida directa de la glicina y la serina que son aminoácidos en sí mismo. Esta sección también se refiere a una serie de procesos como la producción de acetilcolina y los fosfolípidos. Estas vías metabólicas necesitan de los cofactores de la metilación como también del magnesio, con lo cual juega un papel importante en la evaluación de las deficiencias de estos nutrientes, magnesio y factores de metilación. En la parte inferior de la página de aminoácidos encontramos los marcadores relacionados con péptidos dietéticos. En general, estos marcadores se derivan de la carne, aunque algunos se producen de forma endógena. Los dipéptidos elevan la anserina y la carnosina y podrían indicar una mala digestión de las proteínas y la necesidad de apoyo digestivo. La 3-metilistidina proviene del músculo esquelético y puede ser de la carne o podría indicar un catabolismo muscular. Como se mencionó anteriormente, se puede agregar al estudio del Metabolomex Plus los biomarcadores adicionales. Los ácidos grasos son especialmente útiles para observar su presencia en la dieta y, en particular, comparar los niveles de ácidos grasos antiinflamatorios con los proinflamatorios. Clínicamente se conoce la importancia de estos ácidos grasos de omega 3, ya que son antiinflamatorios y contribuyen con la prevención y el mantenimiento de muchas disfunciones clínicas, incluyendo la patología cardiovascular. Las fuentes alimentarias del omega 3 incluyen pescado de agua fría, nueces, semillas como lino, chía, así como cualquier suplementación de omega 3. Lo sepa y los DHA son dos tipos de omega 3 importantes que se pueden adicionar en el estudio para evaluar su adecuación. Sin embargo, para determinar si un paciente está recibiendo adecuadamente omega 3, probablemente el índice de omega 3 es el más significativo, ya que está ampliamente estudiado. La investigación indica que un índice omega 3 por debajo de 4 se asocia significativamente con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y que un rango óptimo sería entre 8, 10 o incluso 12. Después de los omega 3 pasamos a los omega 9, que se obtienen fácilmente de la dieta, especialmente a través del consumo de aceite de oliva. Los omega 9 también son ácidos grasos importantes ya que juegan un papel en la disminución de la inflamación y ayudan con la formación de la vaina de mielina y en el aumento del ácido nervónico. En este ejemplo parece que el paciente podría beneficiarse de más aceite de oliva para subir el nivel oleico y el porcentaje total de omega 9. Los ácidos grasos saturados provienen de una variedad de fuentes tales como productos animales, así como nueces y semillas también, y el porcentaje total visto en la parte inferior se ve óptimo. Los ácidos grasos omega 6 provienen de una variedad de fuentes en la dieta, incluyendo grasas animales, granos muy especialmente, y también alimentos como nueces y aceites de semilla. Y podemos ver que el porcentaje total de omega 6 se encuentra en el límite superior dentro del rango de normalidad y el ácido araquidónico se encuentra elevado. Dentro de las grasas monoinsaturadas es importante mirar el nivel de grasas trans, el ácido helahídico. Podemos observar que en este ejemplo están en los rangos adecuados. Las grasas trans contribuyen al desarrollo de la enfermedad cardiovascular. La proporción del riesgo cardiovascular debe estar en el extremo inferior, siendo este el índice más antiinflamatorio. La actividad de saturasa delta 6, la actividad de la de saturasa delta 6, que es una enzima, se explicará en la siguiente página. La página 12 del estudio es la página del metabolismo de los ácidos grasos. Las dos columnas representan la familia de ácidos grasos omega 3 y omega 6. Esta página muestra cómo cada ácido graso se va convirtiendo a otro en un mecanismo de cascada. Al igual que las otras vías metabólicas descritas anteriormente, las enzimas involucradas en estos mecanismos también requieren de cofactores como lo son vitaminas y minerales específicos. Esto se observa bajo cada enzima que se encuentra en el centro de la página. Comencemos con la de ácido linoleico en la parte superior, que se convierte en ácido gamma-linolénico o GLA. Esta conversión es a través de la enzima delta 6 desaturasa, que se enumera en la columna central. Luego el siguiente paso es la conversión de GLA en DGLA o ácido diomogamalinolénico a través de la enzima elongasa. El DGLA es un importante ácido antiinflamatorio omega 6 que no se puede obtener a través de la dieta y por lo tanto se genera a través de estas conversiones. Debajo de cada enzima se encuentran distintos reguladores que tienen la capacidad de alterar las reacciones de la cascada. Clínicamente se puede notar que estas conversiones son cada vez más lentas debido a una deficiencia de ecofactores. Esto resulta en niveles más bajos de la DGLA. El siguiente paso del metabolismo del omega 6 es la conversión de la DGLA en ácido araquidónico. En comparación con la DGLA, el ácido araquidónico se puede utilizar para crear eicosanoides, elementos proinflamatorios. Es importante que haya niveles adecuados de ácido araquidónico para asegurar el equilibrio inflamatorio. Sin embargo, hay que tener una mirada crítica a los niveles altos de ácido araquidónico y esto también puede deberse a una dieta alta en grasas animales. El clínico puede elegir agregar en la prueba elementos de orina. El perfil completo de elementos de orina incluye 20 elementos tóxicos y 15 elementos nutricionales. Si el clínico está interesado solamente en los elementos tóxicos, ese perfil se llamaría eliminación de elementos tóxicos. Las mediciones de orina brindan información acerca de la exposición reciente a elementos tóxicos. Esta muestra de orina representa aproximadamente de 24 a 48 horas previas de exposición. Si se identifican que los valores están elevados, es importante identificar la fuente y disminuir la exposición continua. El laboratorio dispone de un gráfico donde muestra de dónde pueden provenir todos estos elementos. El estudio también ofrece pruebas de SNPs genómicos para agregar como otros bioparcadores. Estos serían el MTHFR, el COMT, ambos nos hablan de dificultades de metilación, el APOE, que se refiere a la regulación del colesterol, entre otras cosas, y el TNF alfa o factor de necrosis tumoral alfa, que nos habla de una tendencia hacia la inflamación y el estrés oxidativo. La información sobre los resultados del paciente está descrita en las consideraciones, implicancias y manejos clínicos al costado de sus resultados. Se puede visitar la página web para ver otros recursos educativos sobre el metabolomics. Hay guías de soporte que proporcionan información detallada sobre cada uno de los biomarcadores que se miden, incluyendo aspectos nutricionales y clínicos. Y se cuenta también con el Live GDX, que es la serie mensual de seminarios a través de la web. Se puede visitar los archivos para buscar temas relacionados con la nutrición. Existen módulos educativos de Learn GDX que ayudan con la comprensión y la aplicación clínica de los estudios. Dentro de lo que sería la parte de Learn GDX, el video de revisión del estudio Nutreval profundiza mucho más que lo brindado en los estudios de Nutreval y también del Metabolomics Plus. La página de preparación de la prueba también brinda información sobre varios medicamentos y el impacto que pueden tener en los biomarcadores de Metabolomics. Esto es importante revisarlo antes de realizar el estudio. En Genova hay un equipo de especialistas en educación médica que están disponibles para consultar dudas sobre los resultados del estudio. Se pueden coordinar consultas online o llamando. Y luego hay un podcast del laboratorio presentado por los doctores Michael Chapman y Patty Tives que discuten muchos temas relacionados con la nutrición. Gracias a todos por unirse hoy para saber más sobre esta prueba del Metabolomics.